Bienvenido al gimnasio de bienestar, ¿puedes decir? Soy muy gorda, pero quiero estar en buena forma. ¿Qué programas tiene? Tenemos un clase de ejercicios aeróbicos, un clase de nutrición y unos mensajes. ¿Qué tipos de equipos tiene? Vámonos aquí. Las pesas son ubicadas aquí. Hola, es importante que yo levante pesas para tener músculos fuertes. ¡Soy débil! ¿Tiene una cinta caminadora? Sí, hay un cinta caminador en la esquina, pero usted necesita hacer ejercicios estiramiento antes. Hay una clase de estiramiento para calentarse. Fue ayer y yo soy más flexible. También hay una clase de nutrición con una nutricionista. La nutricionista es muy simpática y me enseña sobre calorías, colesterol y grasa. También es importante que comas una dieta equilibrada. ¿Quieres ser un miembro del gimnasio? Sí, porque quiero disfrutar llevar una vida sana. Adel que sé. Adel que sé.